Compañero docente, ¿sabías que una de las cuatro opciones por las que puedes participar en periodo sabático es docencia? Si es de tu interés, tendrás que diseñar un proyecto basado en una estrategia educativa alterna dirigida a los maestros, que sea innovadora, pertinente, coherente y que contribuya a mejorar el desempeño docente en apego a los planes y programas vigentes. La propuesta se basa en un proceso de planeación, desarrollo, ejecución y evaluación de la mejora de la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Por eso, será necesario que corresponda con las condiciones reales de la educación en el Estado de México. ¿Cómo lograr mejores aprendizajes? Tú tienes la respuesta. Además del proyecto, prepara todos tus documentos y usa los formatos correspondientes. Encuentra lo necesario escaneando el código QR o ingresa a HTTPS 2 puntos doble diagonal sub fc.edomex.gov.mx diagonal com guión reg. ¡Te esperamos! Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.